Hola frikis, bienvenidos a Tres Aña y Parker. Hoy traigo un nuevo unboxing. Y bueno, en este caso, sin que sirva de precedente, creo que es de las primeras veces que traigo un unboxing sin ningún Funko. O sea, sí que es verdad que traigo cosas de los Masters del Universo. Ahora o Funkos o Masters del Universo o Funkos de los Masters del Universo casi siempre hay. Pero bueno, en este caso no he traído ningún Funko. Y también os quiero presentar a Úrsula, que es nuestra cobayita. Que esta sí que tiene mucho miedo, no le gusta nada estar con nosotros, no le gusta nada salir en la tele. Y bueno, en cualquier caso, ¿qué traigo esta vez? Traigo cuatro figuras, ¿vale? Son figuras todo. Son dos Mods to Origin, dos Masters del Universo Origin, del de Triclops, que es una figura que a mí siempre me hizo mucha gracia. Creo que yo no la tuve de pequeño, pero me suena a que lo tenía algún primo y es un personaje que siempre me llamó mucho la situación. Y el de Skerlo, esta especie de esqueleto que brillaba en la oscuridad, que ese sí que lo tuve yo de pequeño, lo recuerdo. Y me gustaba mucho, además es una edición aquí como un poco distinta. Y luego tengo un Butler de Joker, un Joker de la película El Caballero Oscuro, de Nolan, pero Butler de AliExpress, bastante cutrecillo. O sea, son figuras que no dan el pego como para ponerlas de coleccionista. Yo la tengo expuesta por ahí arriba, pero en plan bien escondida de fondo, que no se la vea. Porque ya veréis el unboxing como... No es una figura que tú la veas de primeras y te parezca fea, porque no está del todo mal hecha. Pero sí que es una figura que en cuanto te metes con... Tranquila. En cuanto te metes con los detallitos, canta mucho. O sea, demás de distintos tonos de color y pinturas en sitios que no le corresponden y cosas así. Y lo último que tengo es el Shredder de Neka. Que, bueno, es una figura que me encanta. Las figuras de las tortugas ninja de Neka son maravillosas, me parecen maravillosas. Y el Shredder de la película me encanta, me parece increíble y siempre me había apetecido. Y como tengo un colega que trabaja, vamos, en una tienda de Toy Store Collection, que, bueno, no me acuerdo si ahora estaba cambiando el nombre de la tienda. Pero en cualquier caso, dejaré, intentaré dejaros por aquí donde pueda la información de la tienda, por lo menos el nombre. Es una tienda que está muy bien. Tienen mucha variedad de cosas. Sobre todo tienen cosas así distintas. Tienen mucha Black Series, figuras diferentes. Entonces, no vas a encontrar Funko, no vas a encontrar cosas que encuentras en cualquier lado, pero sí que vas a encontrar, a lo mejor, algunas cosas que no son fáciles de encontrar en otros sitios. Y luego, pues, además, muy agradable, muy atento y, bueno, pues, completamente recomendable. Y, nada, quería este Shredder desde hace tiempo. Tengo ya a Michelangelo, que lo hice de unboxing hace mucho tiempo. Y, nada, pues, lo acabé pidiendo, lo acabó consiguiendo él y, pues, evidentemente le dije que en cuanto tuviese uno que fuese para mí, por favor. Y, nada, os dejo con el Ablos Unboxing y nos vemos después. Bueno, nuevo Master del Universo de los Origin. En este caso, Triclops, uno de mis favoritos. Creo que este no lo llegué a tener yo de original. Siempre lo quise, me gustaba mucho. Y entonces me hacía mucha ilusión tenerlo. Pues, la caja como las otras. Caja bastante larga y fina, siempre lo digo. Me parecen como muy finitas estas cajas. Aquí te viene, pues, eso, que se giran los ojos y mueves y los brazos. Estos están, pues, ya Horda y Ninja, entre otros. Estratos también. Imagen de él. Y vamos a proceder a abrirlo. Que es lo que más pena me da de todo esto. A ver si... Puedo... Uy, se me ha caído. A ver si consigo que no se rompa mucho. Bueno, más o menos. Vale, vamos a ir quitándole el papel que queda desde aquí pegado. Las instrucciones. Que no sé muy bien qué cosas tendrán que explicar de esto. Piezas removibles, pone como que se podrán quitar a lo mejor. Ay, mierda, es verdad que estos tenían... Muchas bridas. Pues vamos a desbridar. Bueno, aquí tenemos la espada. Que no sé yo si saldrá por aquí. Sí, perfecto. Muy chula la espada. Y este también me parecía graciosa. Y vamos a ver si puedo sacarlo ya. Tienes piernas muy pequeñitas para el resto del cuerpo. Venga, vamos a ponerle la espada. Ahí estamos. ¡Oh, cómo mola! Bueno, articulaciones como siempre, las muñecas, los hombros, los codos, mucha movilidad, las rodillas, los pies. Y vamos con lo que me interesa a mí, más sobre todo, que es esto. Que bien se mueve. Este es el que más me gusta, yo creo. Tiene aquí para poner la espada, pero bueno, yo se la voy a dejar puesta porque mola mucho. Y en este caso sí que puedo comparar con el viejo. Este lo pillé luego. Este lo que tengo es con la cara hecha un cristo. No sé dónde lo compré, imagino que ni veis, pero vamos. Tiene los mismos ojos, la verdad es que... Es muy parecido. La figura es muy parecida. O sea, las botas son las mismas. El pantalón igual, vamos, el... El color es un poco más claro, pero el dibujo incluso del pecho de la... Esta es muy parecido. Por detrás igual, tiene las mismas rayas más o menos. El mismo agujero para poner la espada. Mismas muñequeras, misma pose. Lo que pasa es que, como ya he dicho, pues... Un pelín más bajito, pero un pelín... Vamos, el nuevo un pelín más alto, pero muy poquito, ¿eh? O sea, si nos fijamos, es muy poquita la diferencia. Y este es más moreno, pero porque yo creo que es más viejo. O sea, realmente el color de la piel es más o menos el mismo. Pero vamos, otro más para la colección, otro... Origin, a ver qué tal se mantiene de pie. A ver, voy a buscar una postura que sea buena. A ver, yo luego los apoyo, así que no pasa nada, pero... Sí, se mantiene sobrado. Eso sí que es una cosa que los másters hacían fatal, lo de quedarse de pie. Y en estos lo han conseguido mucho, y me gusta mucho. Y ya, por último, revisamos el cómic. Este viene, pues... Stratos y Ninja, imagino que... Pues de esta colección, donde están Ninja, Stratos, Triclops y Ordak. No sé si saldrá Ordak también. Pero bueno, está aquí Gima con Stratos. Y aparece Ninja de repente, que la acaban de traer. Y Ordak, que está con Ninja, Triclops y Skeletor. Bueno, han apresado a Skeletor en la cueva de Ordak. Y Ninja y Stratos se someten a Ordak, o algo así. He-Man, que convierte a Adam en He-Man. En Triclops no sé qué leches hace con un portal. Y bueno, básicamente hacen que apresien a Ordak o algo así. Bueno, no sé muy bien. Y rescatan a Skeletor, gracias a He-Man. De... y Stratos. Y He-Man y Stratos se hacen con lejillas. Bueno, ha quedado muy raro la historia. Pero no es que soñan muy evidentes. Mi segundo mod to Origins, el Scare Glow, el Spector, en España. El fantasma este que brillaba en la oscuridad, que también incluye cómic. La caja es muy parecida a todas. 16 eurillos en el corte inglés. Y bueno, pues en la parte de atrás te vienen los nuevos. Algunos de los nuevos. O sea, He-Man y Skeletor son de la primera ornada. Pero Maniface, Strat Joe, Yorko y el propio Scare Glow son más modernillos. Dibujillo de Spector. Scare Glow. Y aquí te explican cómo brilla en la oscuridad y tal. Es muy parecida a las cajas antiguas. Y bueno, ahí viene su cómic. Y vamos a abrirlo. Vamos a intentar no cargarnos mucho. Pero estas cosas están pensadas para que te las cargas, básicamente. Y me da una pena que no os hacéis idea. Al menos no cargarme el cómic, por Dios. Vale, está saliendo. No rompas de más. No rompas de más. Mira que bien. Esta ha salido bastante más íntegra. Aquí viene un papel. ¿Este papel qué es? Que son instrucciones estas de seguridad de no te lo comas. Sí, te explican cómo se usa, cómo funciona lo de que brilla en la oscuridad. Bueno, el cartón, que lo guardo. Y el cómic con los muñequillos por detrás. Este cómic de dos orcos. No sé muy bien de qué va la historia. Me hacen gracia estos cómics sin texto. Se ve que van a Grayskull con Maneface. Y son justo los personajes que salen en la parte de atrás. Atacan a orco. Imagino que los cómics dependerán de la hornada. Que salen todos los personajes de esa tirada. Vale, que es porque es una especie de doble de orco. Y mientras el orco original ataca, se defiende de estos. Y acaba perdiendo esqueletos. O no, porque consigue una piedra. Y se va tan contento. Continuarán otros. A lo mejor estos cómics se continúan unos con otros. Bueno, no sé, pero están graciosos. El dibujo es muy chulo. Y vamos allá. La alabarda. Que es muy guay. Y la capa es de plástico. Pensaba que era de tela. La capa original era de tela. La capa del Spector clásico era de tela. Y la de este se ve que no. Tiene aquí bridas. Vamos a empezar a desbridar. Vale. Muy bien. Las piernas fuera. Tiene otra brida ahí. Jolín, macho. Las ponen a mala leche, eh. Ya está. Ya eres libre, amigo. Sal de ahí. Bueno. No os creáis que es fácil, eh. Bueno, ya está esto. Y ahora solo falta sacar la capa. Que no parece que vaya a poder salir por aquí. Ni por allí. Pero bueno, como lo han hecho. En serio. Me parece que voy a empezar a cortar plástico y punto. No, porque esto tiene una brida. Esto es un... Ya es quitar plástico. Pues un segundito. A ver. Vamos a cortar un poquito de plástico por aquí. No es fácil este. No es fácil sacar esta figura. Porque está enganchada por el cuello a la capa. Y la capa está aquí enganchada. Que no la puedes sacar por ahí. Así que tienes que cortar el plástico, yo creo, por aquí. Jolín. Esto no es para niños pequeños. Ni para algunos mayores, como yo. Ya está. Ya está. Lo sacas aquí por el lado. Y no ha costado nada. Vale. Pues vamos a ver un poco articulaciones. Bueno, esto ya les he dicho, es plastiquillo. Una estela. Que por un lado es menos realista. Pero por otro lado también va a durar más. Y se va a suciar menos. Articulaciones, pues como las que tenía Skeletor. Hombros. Manos. De hecho la postura de las manos y todo es la misma. El cuerpo es parecido. Rodillas. Los pies. Los pies son los mismos que Skeletor. Sí que es verdad que las figuras de los Masters tenían los moldes del principio. Los originales. Muy... Cuatro o cinco moldes. Y esto, los pies de Skeletor, los de Merman, los de Zodak y los de la mayoría eran iguales. Y los brazos igual. Pero muy chulo. Y vamos a ponerle la alabarda. Que esto es una de las cosas que casi nadie conservaba. Yo creo que este Spector lo tuve. En los figuras originales. Vale. Muy guay. La franja aquí, la raja aquí. La cara está muy guay. De hecho, pues solo tengo dos Masters de origen todavía. Mutu Origins. Y los dos son esqueletos. Y ahora toca la hora de la verdad. Vamos a apagar luces. Venga, pues vamos a apagar la luz y a ver qué es lo que pasa. Bueno, mola. La verdad es que brilla. Brilla mucho. A lo mejor no se aprecia muy bien aquí. Porque no hay tanta falta de luz. Pero brilla una barbaridad. Es muy chulo. Y nada. Una figura más para la colección de los Mutu Origins. Que espero ir aumentando. Vale. Un unboxing de Bulde. Un unboxing de una figura de Aliexpress. De el Joker de la película de Nolan. Vale. La caja, pues es muy sencilla. Las imágenes son bastante cutres. Y como... Pues eso, de poca calidad. De hecho, no está ni bien doblado. O sea, esto está... Cerrado a cachapón. Made in China. Muy bien. Vale. Pero, ojo. NECA. Real Toys. Comería en Uruguay. Tiene los... Han sacado directamente todos los logos auténticos. Y los han puesto. Han cogido la caja original, yo creo. Y la han... Copiado entera. Aquí tenemos, pues eso. Sí, las imágenes... Las fotos entre la imagen y el producto pueden variar. Pues ni te cuento ya en esto. Pero sí, o sea, la caja es muy parecida. A la de los... MECAs originales. Que me parece gracioso y un poco... Tramposo. Así que nada. Vamos a cortar el celo que traen. La caja, si se rompe, se rompió. O sea, esta caja me importa entre poco y nada. A ver, la figura era un poco también por la curiosidad. Un buzler. Baratillo. No sé si eran 16 euros o 15 euros o algo así. Bueno, el cartón de detrás no está mal. Imágenes de Joker. Y aquí tenemos la figura. Vale. Tiene brida. Vamos a quitársela. Tiene solo una, por suerte. No tenemos que estar aquí media hora quitando cosas. Muy bien. Brida fuera. Vamos a sacarlo. Muy bien. Vale. Pues vamos a... No huele muy bien allá. Vale. Vamos a ir viendo detallitos. Primero, vamos con la cara. A ver si se enfoca. No se enfoca especialmente. Vamos a ver si... Haciendo zoom. Vale. Aquí se ve bien. Tiene unas rayas doradas. Pero literalmente son unas rayas doradas que le han pintado en la frente. Que no tengo muy claro a santo de qué vienen. Por lo demás, bueno, no está especialmente mal. O sea, no es una figura mala. Tiene el reloj aquí que se mueve. Vale. Interesante. Vamos a fijarnos en el color de la chaqueta y el color de las mangas. Que se supone que es la misma ropa. Pero si os fijáis, la manga es morada y la chaqueta es marrón. Detalle interesante ese. Luego, a ver, articulaciones de bootleg. O sea, se supone que están, pero... Pero mejor no usarlas, por si acaso. Esto sí cede. Cede como un político esto, vamos. Que no, que no muevan las cosas. No vaya a ser que se rompan, básicamente. Déjalo mejor quieto. Vamos a ver qué complementos trae. ¿O no? Como complemento trae el celo. Aquí estamos. Voy a quitar cien de lo que pienso. Ya está. No, no está. Hay que quitarle otro celo. Pensaba que iba a salir con esto solo. Vale. Tenemos un subfusil pintado por un niño de 8 años. Y cosas pegadas con más celo, no vaya a ser... En China el celo debe ser súper barato. Vale. Entonces, tenemos un cuchillo. Que entiendo que es para esta mano, que es la que tiene la mano medio cerrada. Una pistola. Que entiendo que es para esta otra mano. O no, porque es una pistola enanita. Bueno, sí. Y un subfusil, que entiendo que es para que os veáis un poco de cómo lo han pintado. Os podéis reír de mi cámara. Os podéis reír del subfusil. Tenéis las dos opciones, sí. Es sencillote, por así decir. Pero bueno. A ver, figura. ¿Qué tal es? Pues hombre, mira. Tiene la pintura. Pues eso, aquí... ¿Soy morado o soy marrón? No, soy... Marrodado. Morodán. No sé. Tiene que inventar un color nuevo. Se nota que es un bulldog. Se nota que es china. Esto no es una figura que tú puedas poner así en plan de... Una figura de coleccionista. Mira qué hombro tiene. O sea, tiene un bolón ahí. Pero... Una figura que la pones así un poquito lejos. Y te ha gastado 15 euros. Y hombre, el pego lo da. ¿Vale? Con los dos o tres jokers que tengo, que están mucho más chulos, pues este va a deslucir mucho. Así que lo voy a poner muy, muy, muy al fondo para que nadie lo vea bien. Pero oye, tenía también curiosidad por hacer un unboxing de alguna figura de Aliexpress que nunca hago. No es una figura mala. O sea, si os fijáis, el chaleco, por ejemplo, está bien detallado. Se abre la chaqueta. Esta chaqueta de tres colores y con brillos o arteras por dentro que dices tú. Sí, la ropa por dentro generalmente tiene una cosa metalizada que usan para esconder pavos o yo qué sé. Pero bueno, es una figura que es como un quiero y no puedo, precisamente sin ser un puedo, pero sí siendo un quiero, no como otras. Una figura curiosa que, sinceramente, pues no lo recomendaría por más de 10-12 euros, pero bueno, que por curiosidad tenía ganas de abrir. Vale, una figura que me hacía mucha ilusión tener. Otra figura de las Tortugas Ninja de NECA. Esta la he pillado en la tienda de Toy Store Collector. Una tienda súper recomendable. Tener, si podéis, mireros en la tienda porque tiene un montón de cosas y además a muy buen precio. Y bueno, pues el Shredder de las Tortugas Ninja de las películas. Nickelodeon, porque ahora los derechos son de Nickelodeon, aunque en aquella época yo creo que no. Real Toys. La empresa esta, no sé si es la que construye las de las NECAs, pero vamos, que en el NECA falsote de Joker está igual. Y NECA. Lo que pasa es que aquí está este logo de NECA, que es el de siempre. Pero aquí por detrás, donde están las fotitos de la figura y tal, tenemos este logo de NECA nuevo, que no sé si es nuevo, si es distinto, si es otra... Como un apartado dentro de NECA, pero vamos, a los lados fotos de Shredder. Y la parte de abajo, que es por donde abriremos, pues típicas cosas de seguridad, para niños no es, no sé qué, no sé cuánto. Y vamos a cortar esto. Vale, pues ya está cortado. Y ahora... Abrimos por aquí. Y vamos a sacar la figura. Uy, se ha quedado la figura adentro. Vale. Dejemos la caja en un lado. Por ahora. La capa. La capa mola. La parte de atrás de la figura, que viene con este dibujo de las alcantarillas. El gel este, para que no... Se estropee. Vamos a abrir la capa, lo primero, ya que la tengo aquí. Lo primero que quiero ver es, es así, es telilla. Es tela, es... Se engancha, mira, se engancha como si fuese un collar. Qué chulo. Y es tela tela, o sea, bien, dorada, o sea, plateadilla. Muy chula. Es muy hortera, sí. Pero es por lo que... Así era, es reder. Aquí con varios telos, varias manos. Y la figura, que pesa un poquito. Tiene aquí un par de bridas. Que habrá que ir cortando también. Como siempre, con estas cosas. La verdad es que las Nekas son unas figuras buenísimas. O sea, a mí me parecen una maravilla. Son a un precio muy asequible figuras de una gran gran calidad. Ya tengo yo una tortuga ninja y un par de Pennywise. No sé si queda alguna más. Uy, como pincha. Dios, hay que tener cuidado, es peligroso. Esto es para niños. Vale, la figura es preciosa. O sea, el casco... Esto se quita, sí. El bozal, este se le puede quitar, por lo que se ve. Y tenemos la cara de Orokusaki. Que no sé hasta qué punto se va a ver. A ver si... Jolín. No es una... No es mi cámara muy de esto, ¿eh? Ahí. Una cámara bastante... Una cara bastante currada. Sobre todo para ser una Nekka. Es que no es un Hot Toys. Y esto entra fácil. Vale, no es tan fácil de poner como yo pensaba. Ahora, ya está. El casco es muy chulo. La parte de atrás del casco también. Si se enfocase ya sería la leche. Los pinchos por todas partes. Los brazos con la garra esa. Incluso esto está muy currado. Tiene... De complementos. Un palo con pinchos. Un cuchillo. La funda del cuchillo y un par de manos más. Con distintas poses. Y vamos a lo que yo quería desde que lo he abierto. Que es ponerle la capa. Un segundito. Vale, pues ya está. Esto lo vamos a quitar. Y aquí tenemos la figura. Los pies también están muy currados. Las piernas con estos pinchos. Esto pincha. Esto es... Esto es muy cómodo. Y ya está la capa puesta. Así cuando hace frío. Y... Así un poco más expuesta. Tiene como unos alambres en los lados. La capa para poder doblarla. Y dejarle alguna pose. En plan así. Pero vamos. Es una figura... Perfecta. O sea, me encanta. Me parece maravillosa. Las... Las arrugas de la ropa. Todo. Está súper bien hecho. Tendré que buscarle una pose... Molona. Pero vamos. Estoy encantado con esta figura. Una maravilla. Muy recomendable. Todo lo de NECA me es recomendable. Como siempre. Vamos. Como ya he dicho antes. La tienda de Toy Store Collector. Muy recomendable. Si podéis meteros. Que tiene un montón de cosas. Y nada. Otra figura más para la colección. Esta me parece de las mejores. Bueno. Pues hasta aquí este unboxing. Ya os digo. Los... Máster de Oligence Origin son unas figuras que me están gustando mucho. Es una serie que me está gustando mucho porque... Lo repito mucho. Pero es que sobre todo tiene una relación calidad-precio que está muy bien. Porque te puedes hacer una colección de másteres como las que hacíamos cuando éramos pequeños a un precio muy asequible. Sí que es cierto que a lo mejor pues eso sí. No son figuras de menos de 10 euros. Pero no son figuras que lleguen ni siquiera a los 20. O sea 15-16 euros es lo habitual para encontrarlos. Y bueno pues una vez al mes o cada dos meses alguna. Y te puedes acabar haciendo una buena colección. Aparte de que están sacando también pues las naves, los play sets y todas esas cosas. El castillo de Grayskull me parece que van a sacar el castillo, la montaña de la serpiente. O sea que está muy bien. Está muy bien. Y son muy recomendables. Además, claro, las comparas con las figuras antiguas y están mucho mejor. Mucho más articuladas. Mucho más detalladas. Un pelín más grandes. Son figuras realmente de acción. Pero son figuras que tú le puedes dejar a tu hijo. Cuestan lo mismo que un Funko al final. Y la gente tiene chorro por 200 Funkos. Tú le puedes dejar a tu hijo para que juegue. Y pueden jugar con ellos. O sea, no son figuras solamente de exposición. Si las tienes de exposición están muy bien. Pero para jugar, como juguetes, también son figuras que están muy chulas. Aparte de eso, Reder de NECA me parece maravilloso la capa. Me parece increíble. Lo de poder quitarle el casco, lo de la máscara y tal. Pues está genial. Es una figura increíble. Las de NECA me parecen unas figuras que tienen una relación calidad-precio. En un tema distinto. O sea, si las figuras de los Moto Origins tienen relación calidad-precio muy buena. Porque no son muy caras. Y están bien. Estas son figuras que cuestan a lo mejor el doble que un Moto Origins. Pero que no te digo que lo compares con un Hot Toys. Pero que están muy bien. O sea, son figuras que realmente están muy curradas. Son figuras muy de coleccionista. Ya sabéis que yo tengo la Tortuga Ninja. Tengo el Reder. Tengo un par de Pennywise. Y son figuras que me gustan un montón. Y luego el Joker de Butler. Esto pues quería probar también a comprar alguna figurita de estas de AliExpress para ver qué tal era. Realmente, no me acuerdo cuánto fue el precio. Pero yo creo que más de 10 euros sí. Unos 15, 16 euros, una cosa así. Me parece mucho más... O sea, la relación calidad-precio, por ejemplo, me parece muy malo en comparación, por ejemplo, con los Moto Origins. O sea, es una figura que es cutre. Que está, pues eso, mal pintada. Que está mal acabada. Que no está muy bien. Este tipo de figura, a lo mejor, por 6 euros, tú la tienes. Y para que un niño juegue, pues oye, no está del todo mal. Pero claro, como figura para coleccionista, evidentemente no. Y como figura de ese precio, yo creo que incluso se pasaron un poco siendo una figura barata. Pero... Es verdad que a lo mejor cuando tienes otra serie de cosas y otra serie de figuras un poquito mejores, ves esas cosas y, bueno, te chirrían. Igual que cuando me compré hace mucho ya un Funko de AliExpress, por ver, de Piratas del Caribe. Y era cutre, cutre, cutrisim. Una cosa horrible. Y no he vuelto a comprar un Funko de AliExpress, evidentemente. No os lo recomiendo. En cualquier caso, pues hasta aquí este vídeo. Voy a dejar que se despida también Úrsula, Úrsula. Y es adiós a todos. Vale, pues nada, hasta aquí este vídeo. Un gran like si os ha gustado, como siempre. Y suscribiros al canal. Adiós.